Sí, ya sí. Estuani tiene que bajar y bajar y bajar. Ahora a Estuani lo ponemos volante. Modifiquen ahí. No sé, lo inventamos. Cualquier momento lo ponemos a saber y ya está. Está confirmado, el maestro pone al Tata para tener descuento en su supermercado. O de lo contrario, 28 de lomo tiene. Damos vuelta y nos vamos. No, lo de Tata es increíble. Aparte, en ese momento de desesperación del equipo, se te va el partido de las manos. Y uno como entrenador se imagina que va a sacar a un volante de marcas y la va a jugar total. Se está yendo el partido. Jugar al empate, por lo menos. Pero jugar a una reacción. Vos no podés, yo qué sé, modificar la mitad de la cancha para tener más o menos mantener el esquema. Ya estaba perdiendo, perder por un gol más o un gol menos. Pero jugar a la desesperada a veces sirve. A veces sirve. A veces sirve. Cuidando atrás, ¿no? Pero como estaba atrás tan complicado. Sí, pero como estaba atrás ya no estaba para cuidarse. No, no había que cuidar mucho. Un desorden, ¿verdad? Totalmente. Usted lo ha dicho. Y bueno, ¿sabés por qué se quedó Uruguay con hambre? No, hombre, porque no pasó por el Quijote, ¿no? Bueno, sí, sí, cierto. Antes de tirar todo esto del Quijote. Sí. Vamos a hacer una propuesta a la audiencia. A ver, a ver. A ver, ¿qué saben de los mundiales? Dígalo. Bueno, le decimos a Fernando que coloque la pregunta al aire y a ver qué sabe la gente de los mundiales. En la década del 60, los sistemas de juego se presentaron más defensivos y los goles más escasos. Fue una tendencia mundial que hizo escuela en Italia bajo la denominación de Cateraccio o Cerrojo, como lo decimos en nuestra lengua española. Contagió muy pronto al fútbol uruguayo. Al principio de la década el esquema corriente o dominante, por así decirlo, era el 4-2-4. La pregunta es, ¿por qué país fue lanzada esta formación en el Mundial de Suecia de 1958? Bueno. A buscarles buble. No. No, no, no. Pero usted es un animal. Un animal. Un animal. No es tan difícil igual, ¿eh? Hay que pensar un poquito. No es tan difícil. ¿Voy? Media neurona que se le corre, Google. No, no. Un botón. Ustedes saben que hoy... No, yo igual acá no estoy teniendo acceso a internet, así que... Lo dejo al criterio de cada cual, el que sepa, el que no sepa, que busque Google. Pensá un poquito que te llega, te llega. Uruguay jugó mal porque no fueron al Quijote para alimentarse bien. Saludos, Ramiro. Vamos a nombrar al Quijote, que siempre lo está apoyando. Entre República Argentina y Guerrero, en Santa Lucía, el mejor carrito con las mejores estesiteses, la tenés en el Quijote, que me imagino hasta ahora debe estar lleno. Yo no me preocupo. Agarro el teléfono 4334-8796. Y me quedo dado la estufa, como lo vieron en Facebook. Sí, lo vi, lo vi. Está acomodado usted. Repasamos los resultados. Brasil le ganó Croacia 3 a 1 con un polémico arbitraje. No sé si quieren hacer un paréntesis, que puede ser muy largo. ¿Lo de Brasil? Sí. Mi padre dice que fue penal. Le mando saludos. ¡No! Mi padre dice que fue penal. No, ¿qué fue penal? No, dice que porque, bueno, él dice que vio un toque, que tocó el jugador de Croacia al de Brasil. No. Me tocó el hombro. Me está peleando. No, no, no. Me está peleando. Me tocó el hombro. Yo voy a subir una imagen ahora. Si ustedes tienen la oportunidad de... Pero Fred se tiró como si le hubiesen tirado un disparo. La bestia bombada. ¿Usted ve un reclame? ¿El reclame de Luis Suárez? Sí, sí. Igualito. Sí, tal cual, tal cual. Igual Brasil, por más que sufrió más del final, fue justo ganador igual. Más allá del penal, más allá del penal. Jugó mejor que Croacia. No, Croacia estaba haciendo un planteo táctico interesante. Ahogando a Brasil, no dejarlo jugar, presionando. Creo que cometió un gran error, que fue dejar jugar a Neymar. Exactamente. Que Neymar estaba suelto, no tenía marca. Y donde conectar a los pases era muy complicado. Qué golazo se mandó de afuera al área. Claro. No lo podés dejar suelto. Y menos disparando. Pegó en la punta del palo derecho y se coló predozismo. Un ángulo de 45 grados perfecto. Ahí subí la imagen del presunto penal. O no, pero así se la mostrás a tu padre. Bueno, ahora lo vamos a... No, no, él lo vio, lo vio el partido. Lo vamos a chequear. Ya te digo que no fue penal. Guarda. Y lo que quiero decir sobre el partido también es que Brasil no precisa este tipo de ayuda para ganar un partido. No, no, no. No precisa. Con la calidad de jugadores. No. Si empezamos así... ¿Quién habla? Acá falta la rionda. Es eso. Ahora, usted vio que en el mundial anterior no... A ver, Onofre, acá está la imagen. ¿Dónde fue penal? Miren cómo apoya el pie para deslizarlo y simular la falta. Pero no lo tocó atrás antes de la... No, no, no. Le tocó el hombro. Pero le apoyó la mano sobre el hombro, eh. Ojo, no fue que lo haya agarrado ni nada. O sea, le apoyó la mano. Eso es lo que dice. Bien, bien. Ah, pero no. ¿No podés tirar un hombre de un metro ochenta y pico tocándole el hombro? No, el fútbol es un deporte de contacto. Mirá lo que te hago. ¿Cómo es? Sí, pero igual, a veces hay muchas jugadas así que pasan y que se sancionan. No, no me lo explique. No, usted me está peleando. Es injustificado esto. ¿Qué le pasa, hincha de Brasil? No, no, no. ¿Qué? No, 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 no. Bueno, por el mismo grupo, México derrotó a Camerún 1 a 0. A México le anularon dos goles totalmente válidos. Y a uno ya ponía más dudas si México no podía ganar porque había hecho los dos goles de forma lícita y se lo anularon en errores arbitrales. Y, bueno, consiguió el gol de la victoria 1 a 0. Ya arrancadón en punta Brasil y México es lo que tiene que ver con este grupo. Recordemos también que Uruguay no pudo con Costa Rica. Ganó el conjunto Tico 3 a 1. ¿Para qué me lo recordás, Mau? Sí, lo recuerdo porque... Tenemos que estar al tanto. Tenemos que estar al tanto y tenemos que corregir mucho. Italia le ganó 2 a 1 a Inglaterra. Italia le ganó 2 a 1 a Inglaterra en un verdadero partidazo. España. España. El grupo B. El grupo B. Venía haciendo un partido interesante en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo, desapareció. Tomá, ¿me ganaste la Copa del Mundo? Cinco. Cinco platos. Y además Robén, una figura espeluznante. Sí, sí. Casillas que, la verdad, muy flojo. ¿La salida que se mandó Casillas que perdió la pelota? Sí. Suba, suba, Fernando. Eso es por Mario Balotelli. Mario Balotelli que hoy se mandó un gol para la victoria de Italia. Y Chile que le ganó a Australia 3 a 1. Muy bien, Chile. Arrancó bien. Y ojo con... Y Colombia. Colombia en grupo. El grupo C que le ganó a Grecia 3 a 0. Y ya comenzó el partido entre Costa de Marfil y Japón, complementando lo que es este grupo C. Allí, no sé si tienen alguna opinión sobre algún partido, sobre los que nombramos, sobre el gran encuentro entre Inglaterra e Italia por el fútbol que dijo Bruno que hicieron, ¿no? Sí, exactamente. Estaba respondiéndole a un oyente que dice, pa, el pie, qué dolor, se ve que no vio el partido de Brasil, porque la verdad que le estaban mostrando la simulación del penal, pero está. Sí, no, yo igual aclaro por las dudas. Yo también pienso que no fue penal. Fue mi padre que dijo que era penal. Fue mi padre que no fue penal. Así que, así que, sí, no, 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 yo digo por la duda. Bueno, un besito, eh, que pase bien. Bueno, Fred, con todo respeto, que se deje de joder. Vamos a rir. No pasas más por Margao. Otra cosa que querías comentarles, ¿no? De algo que no tiene nada que ver con esto. Es con la tecnología que está usando la FIFA con el tema de los sensores para cuando es gol, ¿no? Sí, la tecnología como que no está mucho, no está funcionando mucho. Se les viene a ocurrir en el Mundial siguiente después que nos mandaron a nuestro juez de vuelta. Estaba salvado el hombre si lo hubiese inventado en la... Ah, sí. Implementado en el partido, disculpa, en el Mundial anterior. El gol fantasma que se le denomina. El gol fantasma. ¿Los árbitros fantasma no? Pues hay mucho. Hay mucho. No, eh, bueno, eh, va a estar, eh, me dice Wilker Martínez a través de Facebook. El jueves, acuérdense, que el espíritu artiguista gana el partido. Es una señal. Bueno, vamos a ver. Si él dice que, que... Vamos a tenerlo en cuenta. Un saludo a Wilker que siempre nos está escuchando nuestro, nuestro amigo. El jueves va a estar jugando Uruguay, Inglaterra. Sí, jueves 19. Somos una familia grande. Jueves 19. Uruguay, Inglaterra, a partir de la hora 16. Uruguay, Inglaterra. Todos sentados, alrededor de la estufa, la tele prendida y el abuelo, ¿no? Y el abuelo. Claro. Exactamente. El día que se canta el himno. El día que se canta el himno. ¿Usted tiene que trabajar, Mauricio? Por supuesto. Qué lindo. Pero usted me lo dice con acento de... Yo lo voy a dar de casa. Es un programa serio el que tenemos nosotros, ¿no? Pero me extraña, compañero, esa pregunta. Vamos a poner un poquito de color. La gente pedía automovilismo y tenemos a Onofre en la borde y parado ahí. Bueno, vamos a informarse del automovilismo, entonces. Onofre, tome asiento. Sí, sí, porque parado es complicado. Bueno, se disputó un gran premio de Fórmula 1, para mí el mejor de la temporada hasta el momento, en Canadá, en Montreal. Estuvimos hablando, bueno, yo había dicho que para mí ganaba Hamilton. El auto se le rompió por primera vez, después de... Así que, bueno, capaz que lo sequé. Lo secaste, pero mal. Pero venía ya para la punta, venía para ganar y bueno. Venía, pero con los problemas mecánicos ahí. Con los problemas mecánicos que nunca le había ocurrido nada en este año, en esta temporada. La vi la carrera, para que sepa. Y fue muy entretenida, fue una de las mejores, la mejor carrera que ha habido hasta el momento en este campeonato, de esta temporada. Y bueno, le acertó Frattini, que le dijo que ganaba de Richardo. Sí. Le dijo que ganaba de Richardo, que Richardo es un peloto que, bueno, que ha demostrado cierto talento, manejando su Red Bull. Pero bueno, largaron una posición un poco más atrás, no en el sexto lugar. La carrera comenzó ya de entrada con Hamilton intentando pasar a Rosberg, que no pudo y por eso se antepuso Vettel ya en el segundo lugar. Después Vettel, bueno, el auto que no le rinde mucho, bueno, fue superado rápidamente por Hamilton. Y bueno, decidió una muy linda carrera, con muchos toques, además muchos toques entre los pilotos. Terminaron la mitad de los autos. Así que bueno. Después, bueno, una gran batalla entre Hamilton y Rosberg por el primer lugar. Eso provocó que ambos, cuando el auto se excede, digamos, en lo que es el esfuerzo que se le da, ¿no? Pueden terminar teniendo, pero no es mecánico. Y fue lo que sucedió con Hamilton, que él, bueno, estuvo mencionando que su problema se debió a los frenos, a los frenos por estar tanto tiempo atrás de la combustión de Rosberg. Eso provocó un recalentamiento en varias partes del auto y, bueno, y afectó los frenos de Hamilton que terminó abandonando. Y Rosberg, debido a esa gran batalla que estuvo primero toda la carrera, estuvo hasta la vuelta 67 en el primer lugar, pero sobre las últimas vueltas lo superó Daniel Richardo, que la verdad dio una gran sorpresa porque nadie lo esperaba para la victoria. Fue, bueno, subiendo de posición durante todo el Gran Premio y terminó en el primer lugar. Primer victoria para el piloto australiano con Red Bull, que la verdad que ahora se está poniendo tercero en el campeonato y, aunque esté lejos para el equipo Red Bull, es todo una alegría. Terminó segundo Nico Rosberg con Mercedes, tercero Sebastián Vettel, con Red Bull, Sebastián Vettel, que es el piloto número uno en el equipo, pero esta temporada no están en el lugar que él está deseando y ve cómo se le va el campeonato de a poco. ¿A Vettel? A Vettel. Bueno, Vettel, vamos a parecer la pila. ¿Voy? Si te dice que sos el uno, sos el uno. Sí, sí, pero arrancó con muchos problemas con su chasis, además. No es que sea justificativo, pero bueno, arrancó con problemas en su auto. Después terminó cuarto Jenson Pato con McLaren, quinto Nico Hülkenberg con Force India, sexto Fernando Alonso con Ferrari, Ferrari que tampoco está para la batalla, aunque Alonso siempre está demostrando que es un piloto con gran conductividad. Un animal. Séptimo Valtteri Bottas con Williams, octavo Jean-Éric Bernier con Toro Rosso, noveno Kevin Magnussen con McLaren y décimo Kimi Raikkonen con Ferrari. Esos son los diez pilotos que puntuaron. Hubo un incidente sobre la carrera, Checo Pérez, el piloto mexicano, venía en el tercer lugar y Massa, que venía muy, pero muy bien, venía muy perfilado para poder, era el que venía más rápido sobre la carrera, terminaron teniendo un choque bastante fuerte sobre la carrera que, bueno, hizo que los dos pilotos terminaban afuera. A Checo Pérez se le sancionó con cinco posiciones para la próxima carrera. Estaban analizando ese tipo de maniobra, ¿no? Sí, sí, se estuvo analizando y terminó Checo Pérez con una sanción porque se entiende que el piloto se salió del trayecto que tenía que estar. Además, bueno, Checo igual venía con un problema igual ya de frenos sobre el final de carrera. Estos autos que no aguantan, no, casi, no son muy resistentes. Y por eso, bueno, el campeonato ahora está con Nico Rosberg con 140 puntos, que se le ha alejado a Hamilton, que ahora tiene 118, y esto para Rosberg es totalmente, por más que no haya ganado, es muy importante porque se está tomando desventajas. Tercero, Richardo con 79 puntos. Y en constructores, Mercedes 258 y Red Bull le descontó algo ahora con 139. Y Ferrari tercero con 87. Bien, sobre Fórmula 1 tenemos una novedad, que para la gente que siempre le interesó toda la historia de la competencia, se hará, bueno, el 6 de julio, cuando sea Gran Premio de Gran Bretaña Silverstone, se hará una carrera de festejo por los 50 años de este circuito, donde participarán distintos pilotos como Jackie Stewart, David Bravan, Adela Newgate, que estarán haciendo esa competencia mismo. Pero antes tendremos el Gran Premio de Austria en la semana próxima. Cambiando de formación, en cuanto al rally, se terminó lo que fue la competencia en Italia Cerdeña, ganando Sebastián Ossier con Volkswagen, segundo Max Osterberg con Citroën y tercero Yari Matel Alvara con Volkswagen. Después, lo que refiere a categorías nacionales, se corrieron las categorías de Fórmula Volkswagen, Fórmula Super Volkswagen y Turismo Tierra en el Pinar, teniendo distintos resultados, otra jornada muy animada, con muy buenos pilotos. En lo que confiere a Turismo Tierra, en la carrera ganó Provera, segundo Muniz y tercero Pita, esos son los tres primeros. Y el campeonato ahora está encabezado por Muniz con 53 puntos, Provera 49 y Chambón 28. En Fórmula Super Volkswagen ganó Diego Bautel, segundo Javier Vignoli y tercero Sin Cunegui. Y el campeonato ahora está liderado por Diego Bautel con 55 puntos, Vignoli 49 y Felipe Bautel 35. Y en Fórmula Volkswagen terminó primero Gravín Rodríguez, segundo Marcelo Fratini que otra vez hizo un muy gran trabajo, tercero Martín Telagorri, esos son los que subieron al podio. En cuanto al campeonato está primero Rodríguez con 56 puntos, un Pierre 50 y Fratini tercero con 42. Bien, un dato no menor Bruno, tú recuerdas todo lo que hizo Gustavo Trelles en lo que es el rally, ¿no? Sí, sí lo recuerdo. Bueno, Uruguay tiene la chance de ver este gran piloto nuevamente compitiendo, porque estará participando en un rally, en la cuarta edición del rally de lana histórico, participando con un Porsche 911, así que dentro de poco tendremos a este piloto que lo podremos estar viendo. Hacemos una pausita para recibir a Nicolás Caballero con toda la información del rugby. Nico, el gusto de recibirte en Fairplay. Buenas noches Mauricio, buenas noches para Bruno y buenas noches para Nufri y para el operador. Hola. Te saludo Fernando ahí. Bueno, bueno Fernando, una voz femenina, pero igual, debe ser por el mundial que está aquí. Hola gente. Buenas noches. Te noto con la voz media caída, ¿será por el partido o no? No, no, no le doy otra gente. Y que va a ser caído si vio hasta rugby vio en el partido. Lo de Lugano fue increíble. Sí, mirá, con el gol que hizo ayer, como es, Van Persie, que fue como si hubiera hecho un try, pero le pegó con la cabeza y todo de hoy. Nah, pero del partido de hoy no tengo, sinceramente, no tengo nada que acotar. Poca importancia. Contundente. Hablemos de rugby. Hablemos de rugby. Perfecto. Bueno, si quieren hablar de algo de Uruguay, de rugby, que ayer jugaron los muchachos, estaban jugando en Rumania un campeonato, y bueno, perdieron contra el local que es Rumania, pero bueno, la verdad que ver a la selección uruguaya rugby con todo lo que pelean los muchachos, recordemos que son gente que labura como nosotros, que estudia, y hace poco se hizo un acuerdo con la unión de rugby de Uruguay, que también es un gran esfuerzo para darle viático a los jugadores de aproximadamente 10.000, 2.000 pesos, para que los tipos, viste, dejen de laburar, y en algunos días, si no pierdan la plata, que puedan entrenar. La verdad que es un orgullo porque los muchachos dejan todo. Bueno, volviendo a lo que tiene que ver con Canelones Rugby Uruguay, estamos muy, pero muy contentos, estamos felices, porque en los últimos días se concretaron varias cosas, convenios, por ejemplo, salud grande para Fernando Herrero de SL Fútbol, que hicimos un convenio con ellos para que los niños, las categorías infantiles y juveniles puedan entrenar en el gimnasio que ustedes conocen, que esté echado, climatizado, para que, bueno, por las inclemencias del tiempo, el invierno, el frío, sino que los padres se preocupan mucho por los chicos también, y la institución también, porque es el futuro y aboga por la salud de los chicos y por el mejor confort, y se va a estar empezando las prácticas este próximo 19, a partir de las 16 horas y hasta las 18, con las categorías infantiles y juveniles. También se realizó ahí, no es un convenio, sino que se realizó un trato con el párroco de la iglesia de Santa Lucía, con la comisión del Juan XXIII, que estamos muy agradecidos, porque también nos brindaron las instalaciones para poder practicar categorías infantiles y juveniles, más adelante vamos a estar dando los horarios, pero es muy bueno, muy bueno, así que va el agradecimiento para lo que es el fútbol y para la comisión de la parroquia del Juan XXIII, que estamos muy agradecidos por este trabajo que vamos a hacer conjunto con nosotros, también vamos a trabajar junto a ellos para que todo siga adelante. Y otra muy buena noticia es que realizamos un convenio que se firma la semana entrante con el ZUNCA, con el Sindicato Único de la Construcción, en el cual vamos a trabajar junto a ellos, vamos a darle clases a los chiquilines y todo lo que brinda el club, y ellos también lo van a brindar una mano con lo que tiene que ver con la sede, con la cancha, en sí, vamos a trabajar con ellos en todos los aspectos. O sea que el club está firmando varios convenios y está, bueno, cada día creciendo un poquito más, pero va creciendo bien y la verdad que estamos muy pero muy contentos por cómo va, la respuesta a la gente y cómo confían en nosotros, Mauricio. Sí, la verdad que se nota el desarrollo del club y las buenas noticias que sábado a sábado nos están brindando en Fair Play. Claro, también que vamos a tener novedades para la gente de Las Piedras, atención, porque vamos a tener noticias para esa zona con lo que tiene que ver el club, cosas muy importantes, pero que todavía yo no me animo a decirlo, porque nos invito a la confirmación directa de lo que es la directiva, pero nosotros vamos paso a paso, primero confirmamos las cosas y después anunciamos, nada de andar vendiendo bufos como se dice. También decir que estamos muy contentos porque jugadores juveniles de las formativas, tanto de Santa Lucía como Canelones, han sido seleccionados para el Regional Sur, el fin de semana pasado estuvieron disputando un encuentro contra la M15 y M17 Champagnat, un cuadro muy importante en primera división de Montevideo, los chicos se lucieron, anduvieron muy bien y es otra muestra de que se está trabajando bien con las formativas, el Regional Sur, que son chicos de Cimarrona y Libertad, de Canelones de Atlántida, de Canelones Rugby, y bueno, es una especie de selección y bueno, concurrieron en buen número nuestros jugadores, fueron citados bastante chicos y lo más importante es que se rindieron bien y que es el futuro del club y se nota que se está trabajando de buena manera. Como siempre las prácticas, ustedes saben que aquí en Santa Lucía los días jueves a partir de 17 horas, pero ahora con la novedad que infantiles y juveniles van a estar entrenando de 16 a 18 horas en Santa Lucía Fútbol, con gimnasio abotechado, climatizado, bueno, como ustedes conocen, para el mejor confort de los chicos. Como siempre recalcar, es gratis, es gratis, no se paga cuota, no se paga matrícula, no se paga nada, es todo por los chicos. Y también en Canelones, las prácticas los días martes y jueves a partir de 19 horas, infantiles los sábados a partir de las 17 con la dirección técnica de Cristian de Lazio. Bueno, lo que tiene que ver con el campeonato, bueno, vamos a ver la noticia que el fin de semana pasado disputamos nuestro partido contra el Cardo de Durano, fue derrota, un partido durísimo, cuando digo durísimo es con palabras mayores, contra un equipo que tiene bastante experiencia, pero igual, el equipo respondió, hicimos todo, porque en el rugby se da todo, es como ustedes saben, es un deporte muy áspero, de contacto, se deja el alma en la cancha, pero cuando termina todos somos hermanos, porque es la esencia del deporte, compartimos un tercer tiempo entre hamburguesas, vasos de refresco, anécdotas, y estuvo muy pero muy lindo. Nuestro próximo encuentro va a ser la semana que viene, vamos a estar viajando a Minas para jugar contra Carancho. Bien, Nico, ¿algo más? Sí, la vía de comunicación, como siempre Mauricio, para la gente que se quiera arrimar, no olvidarse el quad de rugby. Claro, claro. El rugby en silla de ruedas, todos los martes a partir de las 16 horas, en el gimnasio Guadalupe. Todos aquellos que estén interesados, a los que estén escuchando, si tienen un familiar, un amigo, que se arrimen, el gimnasio Guadalupe, que se arrimen a las 16 horas, todos los martes, es totalmente gratis. Bien. Perfecto. Nico, muchísimas gracias por estar en Fairplay. Muchas gracias, Mauricio. Nos estamos reencontrando. Nos estamos reencontrando, Mauricio, un saludo grande por ahí. Un besito, que pase bien. Chau, chau. Nicolás Caballero, con toda la información del rugby, del conjunto de canelones de rugby Uruguay, que bueno, toda la información que viene aportando los días sábados y que el club viene creciendo día a día. En este momento, la Copa del Mundo, hay gol de Japón. Honda pone al minuto número 15 de primer tiempo a los asiáticos sobre Costa de Marfil, 1 a 0. ¿Me puede, Fernando, repetir la pregunta del programa que planteó Bruno? En la década del 60, los sistemas de juego se presentaron más defensivos y los goles más escasos. Fue una tendencia mundial que hizo escuela en Italia bajo la denominación de Cateraccio o Cerrojo, como lo decimos en nuestra lengua española. Contagió muy pronto al fútbol uruguayo. Al principio de la década, el esquema corriente o dominante, por así decirlo, era el 4-2-4. La pregunta es, ¿por qué país fue lanzada esta formación en el Mundial de Suecia de 1958? A ver, en Suecia de ese año, ¿quién lanzó esa estrategia? Bueno, a ver si la gente se puede... Mauri. Sí. Y lo hacemos a través del 094-529-928, 094-529-188. Me escucho con un eco bárbaro, no sé si soy yo. No, acá se escucha perfecto. Bien, es el retorno entonces. Bruno, no te olvides de pasar por el Quijote. Es que nunca me olvido pasar por el Quijote. Y si no paso, lo llamo, que vengan. ¿Por qué? ¿Qué encontrás en el Quijote, Mauri? Bueno, de lo que quieras. Empanadas, hamburguesas. Realmente tienen una variada gama en lo que tiene que ver con la comida. Y bueno, pueden elegir en el Quijote, que está ubicado en República Argentina, entre Rivera y Herrera. Y sin olvidar la atención espectacular que tienen ahí, muy rápido y súper exquisito. Si no, tenés en la puerta de tu casa con más de seis repartidores en la calle a través del 4334-8796. Cinco minutos es lo que te demora tener la comida en la puerta de tu casa. Y tiene sus ventajas, ¿no? Y no salidas la de la estufa. Bruno, ¿tenías alguna información de tu que siempre nos traes toda la información sobre distintos deportes? Información hay mucho. Algo que me asombró, que hace mucho no encontraba un poquito de... Vamos a hablar un poquito de tiro. El tirador Pablo Oronoz se consagró ganador de la competencia de Carabina Sport. Carabina Sport, perdón. Prueba interna realizada en las instalaciones de la Sociedad de Tiro Suizo. De Nueva Galvestia, que tuvo una buena concurrencia. Oronoz finalizó el certamen con un total de 585 unidades. Por delante del Olímpico, Rudy Laguzarot, quien totalizó con 573. Y de Gastón Long, con 562. Además, hubo buenas actuaciones en los deportistas Marcelo Huir, Edgardo Domínguez y Fernando Cifaldi, quien lucharon hasta el final por los puestos de privilegio. Según informó la institución de Nueva Galvestia, el próximo 15 de junio se desarrollarán otras dos competencias. A primera hora, la de silueta metálica y más tarde, la de silueta rápida. Recuerden, esto será mañana en la institución de Nueva Galvestia. ¿Tienen algo más? Sí, ahí va a recordar algo simplemente. Y un saludo muy fuerte, bueno, a Nahuel Perdomo, Noelia Matias y los dos seleccionados para representar a Uruguay. Pero en este caso, más que nada, el saludo va para Mauricio Quirós, quien fue nombrado por el Comité Olímpico de Remo como entrenador de las uruguayas que vayan a ir a este Mundial que, bueno, se disputará en estos meses. Bien, el saludo, entonces, de parte de todo el equipo de Fair Play. 0-9-4-529-188, 0-9-4-529-928. Estamos en vivo, siendo la hora 22 y 22 en toda la República Oriental del Uruguay. Está jugando Japón, está ganando 1-0 frente a Costa de Marfil desde el minuto número 15 que anotó Honda. Datos sobre el partido de Inglaterra contra Italia. Andrea Pirlo, que para mí fue el mejor, dio 108 pases. Y tuvo 103 pases correctos. Lo usan como pivota, Mauricio. Si vos mirás, en una seguidilla de pases, siempre vas hacia él y él es el que abre pases. 95. Regresa la pelota Pirlo, otra vez parte el pase. Sí, sí, sí. Es una forma de descomprimir la presión. Es una forma de que Tabaré tendría que ir pensando en quién ponerla enfrente. 95% de efectividad para el partido que disputó ante Inglaterra. Un animal. ¿Sabe lo que es de 108 pases? ¿103 correctos? Sí, se lo ve. Ah, es una bestia. Una bestia, Andrea Pirlo, que hoy está disputando su último Mundial. Ya ha anunciado que va a retirarse de la selección italiana. A mí lo que me asombró, más allá de los pases en los dos equipos, tanto Inglaterra como Italia, fue el gol de Inglaterra, donde parte el pase en una punta del área y se la coloca del otro lado del arco en la cara interna del zapato derecho mientras que el jugador iba en carrera. No, eso fue bestial. Sí, lo mismo. No recuerdo quién fue el que hizo el gol en este momento, pero... Un animal. Eso me dejó anonadado. No sé cómo decirlo de alguna manera. Mira, es algo que yo no había visto un pase tan preciso. Pero aparte, viene en carrera, lo que viene corriendo y le cae el balón en el pie justo para empujarlo, porque estaba al lado blanco. Me dicen por acá, lo peor de todo es llegar a casa y escuchar una publicidad que dice, tata, te sirve. Cerra y vamos. Yo estoy desconforme con la publicidad de Creditel. La que escuché antes de Fairplay, mientras que estaba... Mientras que estaba... ¿Cómo se llama? No me sale ahora el nombre. Bueno, todo lo que ocurría en Maroña. Sí. Que posteriormente a Fairplay va a estar nuevamente con el resto que faltan, le digo para toda la audiencia de los oyentes de Villa Marín. ¿Qué te dice en los reclames? Brasil campeón, Argentina campeón. ¡No! ¡No! Damos vuelta y nos vamos. Totalmente. Cerrá, apagá la luz, Fernando. Bueno, para agregar en la columna polideportiva, nuevo campeón nacional en velocidad, 100 metros, el floridense Johnny... Johnny lo alcanza. Bien, bien metida, bien metida, bien, vale. Bueno. Perfecto. Hablando de Triatlón, el domingo 15 de junio desarrollará la primera etapa del Circuito Nacional de Duatlón para las categorías infantiles y menores, el cual tendrá lugar en el Parque de la Hispánida, ubicado en la ciudad de Urano. Según informó la Unión de Triatlón del Uruguay, la primera alargada categoría menores A y B se producirá a la hora 10. Posteriormente comenzarán las competencias de infantos, juveniles, juveniles y pañales menores de 5 años. La distancia de pedestrismo y ciclismo serán acordes a la edad de los participantes. Finalizar las competencias deportivas, habrá otras actividades de pascimiento entre las que incluirán visitas guiadas a distintos puntos de la ciudad duraznense. El cierre de las inscripciones será, bueno, ya fue, ¿no? El viernes 13 a la hora 19. Pablo Miglione es el arquero de Peñarol. En teoría. Confirmado. ¿Lo confirmó? Yo le daba, el viernes daba un 95% de confirmación a él. ¿Qué le parece el nuevo portero? Excelente, golero. Yo creo que ya, con nombre, ya es titular. Más allá de esto, bueno, el director técnico no quería traer a nadie, ¿no? Para él, Castillo iba a ser el que iba a estar al arco. Sí, pero en los últimos días le ha dado el mensaje claro a Castillo. Sí, sí. Que se busque el club porque en Peñarol no va a ser titular. La idea de la directiva era traerle a alguien que pudiera pelear la titularidad en el arco. Yo creo que... El nombre trajeron, ¿no? Para Castillo lo mejor es irse. Sí, yo diría. De comerse horas en el banco a irse a algún lugar que, bueno, pueda tener... ¿Qué pasa? ¿Jugando? Seguro, pueda tener minutos en la cancha y, bueno, en algún momento desplegarse a ese otro cuadro. Digo, ¿yo qué? Estaría firmando la renuncia, ¿no? ¿Ves? Cada uno. Es verdad, es verdad. Un saludo quería mandar a... Bueno, a unos amigos que están escuchando. Valentina, a Gonzalo, a Rodolfo y su señora de Santa Lucía que también están junto a Fair Play siempre. En el certamen de Dauphin, en el interior, Juanico y Wander van a estar disputando la doble jornada en el Monegal en lo que va a ser la actividad de mañana. La Serie E, Wander de Santa Lucía en frente a Universal de San José. Mañana a la hora 15.30 en el estadio Eduardo Martínez Monegal de Canelones con árbitros de Tacuarembó Interior. Artigas de Silda Polier con Orqueta Wander. Es el otro partido de la misma serie. Va el domingo a la hora 15.30 en la cancha del Club Artigas de Silda Polier con árbitros de La Valle. Por la Serie J, Juanico enfrenta a Olmos de Villa Olmos. Mañana a partir de la hora 17.30 también en el Monegal con árbitros de Tacuarembó Interior. River de San José contra Huracán de Juncal de Silda Polier. El otro encuentro de la misma serie va el domingo a la hora 11.30 en el Casto Martínez La Guarda de San José con árbitros de Durazno Capital. La Serie L juegan Ideal de Santa Rosa con Ituzangón de Maldonado. Mañana a la hora 15.30 en el Parque Isidoro Cot de Santa Rosa con árbitros de Florida Capital. ¿Algo más sobre novedades que tengan? Sí, para decirle a esa persona que nos envió el mensaje sexto tan gracioso. En atletismo se llevó a cabo el primer miting del día olimpismo 2014, el cual tuvo lugar en la pista oficial Darwin Pinedirúa. Y se consagró a cientos de atletas, congregó, perdón, a cientos de atletas en la cercanía al cierre de la primera temporada de pista y campo. Entre las principales actuaciones individuales se destacó el hecho de Nicolás Cuestas, Mariano Moreira, Nicolás Bercasia. Y bueno, mientras tanto, la representante de Maldonado, Lorena Sosa, que fue la ganadora. Y finalmente, en otro de los desempeños más sobresalientes, Jennifer Silva estableció una nueva marca para los 400 metros baja. Nos quedan cinco minutos de programa. ¿Y si no está yendo? Bien. Sí, sí, no vamos a Quijote. Sí, no, y aparte a Bruno que no se le vuelan las chapas. A mí las chapas no se me vuelan. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque las compro. ¿Está visto? Me mató una vueltita, no me acordaba de eso. Tenemos a Onofre y luego te la he anotado ahí. La respuesta es Salvador Arancele. Y bueno, si alguien está interesado en conseguir chapas de calidad... ¿Dónde se puede comunicar? Al 094-360-791. Repito, 094-360-791. Chapas de todo tipo. Chapa aluminizada, chapa color, chapa termopanel, chapa plus. La que ustedes quieran, chapa teja, por ejemplo. La que ustedes quieran. Todo en perfecta calidad y entregas a todo el país. El saludo para Alfonso y Razabal que me aportan la información que el propio Fossati realizó una reunión con Migliore en su casa de Punta del Este hace dos semanas. No sigue ni Castillo ni Lerda. Los suplentes de Peñaró son Aguirre y Yelpi. Perfecto. Limpieza total, la escoba nueva. ¿Está bien? ¿Y los dirigentes cuándo? No. ¿Usted quiere limpiar todo? Para mí el problema, pegados son los dirigentes. Te digo que sin contar sinceridad. Después hace socio y dentro de cinco años vota en contra. Bueno. Novedades de la Liga Departamental. Este es el cronograma de los partidos de la jornada de mañana a la quinta fecha. Va a jugar Liverpool con Juan y Co en las categorías sub-15 y sub-18. Los partidos que comenzarán en sub-15 a la hora 11, en sub-18 a la hora 13. Recordemos que Darling Libertad, el gran partido también de la jornada de mañana, en sub-15. Estará jugando entonces con los árbitros Marcos Vargas, Daniel Spagnoli y Carlos Correa. En primera, Luciano Palacios, Marcos Vargas y Daniel Spagnoli para los partidos. En los horarios sub-15 a la hora 11, sub-18 a la hora 13 y en primera división a la hora 15. Santa Lucía, Bruno, vuelve al Prado Nuevo luego de que tuvieras suspendido. Sí, estaba enterado que ese domingo jugaba nuevamente en el Prado Nuevo. Frente a Juventud Melilla, serán los árbitros en sub-15. Fabricio Morena con Emiliano Deniz y Emanuel Cauquette. Estará en sub-18 Emiliano Deniz, Fabricio Morena y Emiliano Cauquette. Y en lo que va a ser primera división, Álvaro Otegi será el árbitro principal acompañado de Emiliano Deniz y Fabricio Morena. Para los partidos que comenzarán en sub-15 a la hora 11, en sub-18 a la hora 13. Entonces, los partidos que se estarán disputando en el Prado Nuevo. Luego que el Prado Nuevo tuviera el robo de su malla. En la semana pasada, lamentablemente, los amigos de lo ajeno se llevaron la malla que habían comprado con tanto esfuerzo los dirigentes de Santa Lucía. Y que, bueno, a último momento tuvieron que salir a buscar algo como para poner en su escenario en el Prado Nuevo y poder utilizarlo. Algo totalmente lamentable, ¿no? Sí, no, totalmente, digo. Lo más triste es que siempre atacan al que menos tiene, ¿no? Un Santa Lucía que estaba tratando de salir a flote y le pegan el batacazo. Pero bueno, son cosas que pasan. Me dice Alfonso que Peñarol arregló con el lateral izquierdo de Brasil, sub-20, Diogo. No está confirmado eso todavía. Esto está confirmado. ¿Sí? Sí. ¿En pocas horas? Exactamente. Bien, me la ganó hoy. Así que ya tiene dos jugadores nuevos, Peñarol, Miglione y el lateral izquierdo brasileño de la sub-20 de Brasil en el año 2009. La integró Diogo. Bien. Vamos a ver, con estos brasileños nunca puede arriesgar mucho, ¿no? No, no, hay veces que funciona y otras veces que... Depende de si lo pone en la posición que juega bien, ¿no? Se siente cómodo. Sí. Yo sabía que estaba hablando el otro día... Si no, pregúntele a Yao Pedro. Exactamente. Por eso nací. El otro día estuve, más decir, el domingo pasado, estuve hablando con Paolo Parolin. ¿Ustedes recuerdan cuando estuvieran haciendo... Hablando de directores técnicos, que se iba Rubén Darío, que estaba Pillo en la vuelta, que estaba Paolo, que supuestamente se lo había llamado y que todo esto... Sí. Nunca recibió una llamada. Paolo. Paolo Parolin. Bien. Me dijo, igual estoy cómodo, ¿eh? Estamos jugando la Copa. Aparte, creo que le agarró el gustito a Idal de Santa Rosa. Sí, 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 fue lo que me dijo. Aparte, estoy cómodo, estoy en el ideal. Bien. Estamos jugando la Copa. Bien, bien, bien. Bueno, llegamos al final de Fair Play y algo más que quieran aportar. Repetíme la pregunta, te digo la respuesta y nos vamos. Bueno. A ver, a ver. Vamos a poner la pregunta. En la década del 60, los sistemas de juego se presentaron más defensivos y los goles más escasos. Fue una tendencia mundial que hizo escuela en Italia bajo la denominación de Cateraccio o Cerrojo, como lo decimos en nuestra lengua española. Contagió muy pronto al fútbol uruguayo. Al principio de la década el esquema corriente o dominante, por así decirlo, era el 4-2-4. La pregunta es, ¿por qué país fue lanzada esta formación en el Mundial de Suecia de 1958? Y la respuesta correcta, ¿cuál es, Bruno? Para Mauri, tirá un nombre. ¿Eh? Tirame vos a ver algún dato rápido. Nos vamos. No buscaste en Google, no me hiciste caso. No quise hacer eso, no quise. Quiero morir bien. ¿Y quién habrá utilizado? ¿Italia? No. ¿Con nombre? Argentina. No. ¿Cómo? ¿Fernando? ¿Fernando? ¿Alguna selección? No estaba en otra. Barcelona. Está, está. Está, dale, saludo. Saludo. El anfitrión del Mundial 2014, compañeros. ¿Cómo? El anfitrión del Mundial 2014 fue el que innovó con la formación 4-2-4. Brasil. Brasil. Bien. O no, Fred, antes de despedirse quería mandar saludos. Un agradecimiento, tenemos un amigo acá en estudio, a Conor Roca, que, bueno, es seguidor del deporte, del automovilismo y también de lo que es el fútbol, así que... ¿No me habló ni media palabra? Hoy nos vamos con él. No, tímido el muchacho, tímido. Bien, me dijeron igual que estaba ahí. Bueno... Hola, gente. Este hombre tiene toda la información. Sí, ni hablar, ni hablar. Saludos para todos. Mañana los esperamos en Blues Live. Vamos a escuchar a los Beta Camaleón. A esto de las 10, más o menos, Mauri. Bueno, sí. Perfecto. A las 20 arranca lo que es la actividad en Blues Live, que queda en Daniel Muñoz y esquina de defensa. Ahí, entonces, lo que va a ser el espectáculo, arranca a las 20 y va a terminar antes de las 12 para el toque de Beta Camaleón. Se viene con todo. Nos esperamos ahí. 150 en la entrada. No nos fallen, ¿eh? Un abrazo para todos y nos vemos el sábado que viene. Esta vez en estudio. Bueno, un besito, ¿eh? Que pase bien. Arriba, Uruguay. Bueno, muchas gracias. Chau. Gracias.